La consultora Cifra divulgó ayer el resultado de una encuesta realizada con el fin de determinar el porcentaje de aprobación ante la eventual legalización de la marihuana. Los datos demostraron que el 66% de la población estaría en desacuerdo con la medida. 24% de acuerdo y 10% aún no tiene posición definida. Esta información surge un día después de que el presidente de la República, José Mujica, expresara que sondearía el apoyo popular al proyecto y que si no alcanzaba el 60% a favor, desistiría de llevarlo adelante. La primera novedad es que el de la encuesta no entendió el problema. Porque nosotros pusimos el tema sobre la mesa que es un cambio cultural profundo. Hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que promover eso. Un mes de reflexión pidió el presidente, pero capaz que tiene que ser un poco más. Y después hay que hacer la encuesta. Entonces ahí veremos.